Reino Unido acelerará su programa de vacunación contra la COVID-19. Lo hará lo antes posible tras registrar 1.564 fallecimientos, su cifra más elevada de muertes diarias. Ante esta etapa tan alarmante de la crisis, el propio Boris Johnson confirmó, sin dar detalles, que su Ejecutivo habilitará, en cuanto sea posible, lugares específicos para suministrar vacunas de manera ininterrumpida. El líder conservador resaltó el impacto positivo que, según él, empiezan a tener las rígidas restricciones en vigor, con Inglaterra confinada y sus colegios cerrados, aunque no descarte endurecerlas si es preciso. Una escalada imparable con más de 47.000 nuevos contagios, agravada por la nueva variante más transmisible, y ante la que Johnson aseguró que el Servicio Público de Salud ya está trabajando de manera excepcionalmente rápida para vacunar a la población, pero por el momento hay límites en el suministro de las medicaciones. Institutivo Público de Salud. Traten hasta wta Gracias por ver el video.